El candidato por la lista 3 por la Unión Cívica Radical, Eduardo Benítez, comenta cuáles son sus propuestas para las elecciones municipales. La verdad que muy bien, muy contentos, sobre todo por haber podido representar la lista 3 de la Unión Cívica Radical. Por ahí, con algún tipo de dolor, si se permite la expresión, respecto a los que participaron en otras listas, que están conformando hoy listas de otros partidos políticos que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical. Pero bueno, nosotros queríamos tener mucha claridad y queríamos ponernos a disposición de la gente. Nosotros hablamos de un proyecto de inclusión, un proyecto más equitativo, un proyecto que sea para todos, como vinimos realmente trabajando desde el 97 hasta el 2007, y pensábamos que íbamos a continuar de esa manera. Sí, al haber más recursos, seguramente iba a estar presente muy fuerte la obra pública, pero creíamos que se iban a fortalecer mucho más las instituciones. Y la gente lo que nos pide es eso, empezamos a recorrer, nos recepcionas bien, se acuerda bien la gente de nosotros. Las mediciones en cuanto a conocimiento estábamos muy bien. Entonces, eso nos da mucha fuerza de poder trabajar y trabajar con una propuesta realmente sólida. Y esa propuesta la pudimos elaborar con gente que se ha incorporado ahora sin buscar ningún tipo de beneficio personal, y también con un grupo de los chicos universitarios que nos ayudaron a conformar toda la plataforma política y a desarrollar algunos proyectos. O sea que estamos contentos, estamos bien. Hay viejos radicales y después tenemos en la lista 4 o 5 jóvenes de menos de 30 años, algunos profesionales, otros trabajando en el petróleo. O sea, la verdad que estamos muy bien y después hay mucha gente que se ha acercado, que son independientes y algunos de los otros partidos políticos que quieren trabajar en este proyecto. La verdad que estamos muy contentos. Nos dijo en un principio que es feliz por representar a la Unión Cívica Radical. De no haber sido por la UCR, ¿se hubiese candidateado de todos modos por fuera de ella? No, 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 porque uno a la edad que tiene, yo empecé en la política con la Unión Cívica Radical. Me acuerdo que en aquel entonces medíamos un poquitito mejor y estábamos con la oposición conversando, que en ese entonces era Ramón Ríoseco por el Frente Grande. Y a pocos días nos bajamos y bueno, y ganó la lista 3. Y después sí, las dos siguientes que ganamos, porque en total yo gané 3 elecciones en Cutralcó, las dos que ganamos fuimos como alianza. Y nosotros pensábamos que la alianza era para siempre, por eso se llama alianza, se llama algo que no se debe romper. Y es una lástima porque no nos sentamos nunca a conversar y se rompió ni lateralmente y se prefirió conformar, me parece que una PyME familiar, antes de seguir trabajando fuertemente en una conjunción de ideas para que Cutralcó esté mejor. Han hecho muchas cosas, pero Cutralcó todavía sigue sin despegar como tendría que despegar. Por eso nosotros hablamos del aeropuerto que tenemos que hacer para descongestionar el tránsito aéreo en Nauquén y poder ser una alternativa para todas las empresas que vengan a trabajar a Vaca Muerta. Nosotros lo tenemos planificado, ya estamos hablando con la gente que tiene concesionados los aeropuertos en todo el país. Y estamos hablando de reubicar un aeropuerto, construir un aeropuerto camino a los barriales, porque queremos aprovechar la ruta y queremos descongestionar también la ruta del petróleo, donde hay tantos, tantos accidentes todos los días. Y después hemos ofrecido también desarrollar el parque industrial. Creo que la ley es la 1604, que es parque industrial de Cutralcó y Plaza Huíncul, donde tenemos muchas tierras ociosas, que a nosotros nos convendría que se instalen allí, que podamos administrarlo de manera conjunta con Plaza Huíncul. Y después estamos dispuestos a gestionar las tierras de los barriales, porque muchos nos decían que querían vivir si habían terrenos a 20, 30 kilómetros de la ciudad. Y a nosotros me parece que sería una buena oportunidad para desarrollar con más vivienda los barriales y nosotros estaríamos dispuestos a gestionar los terrenos de manera gratuita para la gente que viene a invertir allí. Y la verdad que estamos haciendo una muy buena propuesta para que vengan las empresas. Pero además de eso, nosotros estamos haciendo una muy buena propuesta respecto a los estudiantes. Hablamos de las pasantías rentadas, que tiene que ser en los últimos años o cuando hayan egresado de la escuela. Todo eso con plata del ENIM, ¿no? Porque nosotros del ENIM vamos a arreglar, parece que cambiamos un poco la política, pero por sobre todas las cosas, la plata que viene para hacer obra pública, la vamos a utilizar en un 40% y el resto vamos a trabajarlo para que tengan el primer crédito para la vivienda, los primeros jóvenes, para que se capaciten, para que tengan los terrenos con servicio y sobre todo para trabajar con los emprendedores locales, los comerciantes que están tan olvidados y cuando van a buscar un financiamiento realmente tienen que vender el negocio para poder obtener el crédito. Así es que la verdad que estamos hablando de un proyecto de inclusión importante y que sea para todos, ¿no? Porque del transporte público nadie se anima a hablar y nosotros decimos que tiene que ser gratuito para los estudiantes de los tres niveles y además decimos nosotros que tiene que ser gratuito para las chicas que trabajan en los domicilios particulares y para todos los jubilados y pensionados que quieran utilizar el transporte público. Y por último, como para uno de los temas desarrollarlo y decirlo, nosotros queremos que nos cuiden cómo utilizamos los fondos públicos, o sea que vamos a crear, como dice el 134 de la Carta Orgánica, el defensor del pueblo, para que nos controle lo que hacen los funcionarios y también para que controle aquellos comercios o aquellos que vienen a prestar algún tipo de servicio y se aprovechan de la gente. Nos habla de un parque industrial. Ya tenemos aquí en Cutarco un polo tecnológico. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué proyectos tienen en él? ¿Hay intenciones de continuar? Por supuesto, pero me parece que ha sido modificada la ley, yo estuve leyendo la ley de la creación del polo y me parece que la han modificado de manera unilateral. Nosotros no crecemos y seguimos con el personalismo. Entonces tenemos que volver al origen de la ley que era de Cutarco, de Plaza Huínculo y de la provincia y me parece que ahí es donde tenemos que hacer el hincapié para que entre todos podamos traer la mayor cantidad de empresas y podamos ponernos a trabajar. Eduardo, nos queda pendiente conocer quiénes lo acompañan, sobre todo como concejales. Bueno, la lista de concejales es encabezada por el secretario adjunto de SUPE, que es Roberto Quesada. Segundo está Luis Chandías, que es una persona muy conocida y hemos trabajado anteriormente en las gestiones anteriores con él. Nos ha servido para los talleres de contención que hacíamos cuando trabajamos contra la adicción y los problemas de delito, que vamos a volver a trabajar en ese tema. En tercer lugar está Alicia Soto, que es la actual directora de la Escuela 102. En cuarto lugar está Isabel Vielma, que ya fue secretaria de Desarrollo Social nuestra, que es jubilada y que está trabajando fuertemente en el tema de discapacidad y está trabajando en el tema de violencia de género. Susana Perea, que también es una vieja radical y militante. Pedro Vallejos, más conocido como Catina Vallejos, que ha sido presidente de barrio y además es un jubilado que le ha metido unas ganas bárbaras y nos empuja mucho para que nosotros estemos trabajando. Bueno, Alicia Orrego, que también es muy conocida dentro del radicalismo. Débora Jiménez, después está Mauricio Arias, Manolo Arevalo. Hemos conformado un muy buen equipo de radicales que en realidad vienen a poner su hombro porque nosotros decimos que a Cutralco le falta más inclusión. Queremos trabajar en un shopping a cielo abierto, queremos trabajar en un centro cultural importante donde la gente no tenga que irse a Neuquén a ver espectáculos ni mucho menos a ver el cine en 3D. Y bueno, estamos trabajando en eso y ojalá la gente nos acompañe. Pero lo que más le ha impactado a la gente, más allá de lo que estamos trabajando respecto al agua, lo que más le ha impactado a la gente es la policía municipal. Nosotros vamos a crear la policía municipal y vamos en principio a duplicar o triplicar la gente que tiene la policía provincial. Vamos a trabajar en forma conjunto con ellos, vamos a ser auxiliares de ellos, pero vamos a tener presencia policial durante las 24 horas en todo el pueblo y vamos a tener números de emergencia y vamos a tener un número en el celular si podemos bajar ese programa que lo estamos trabajando para que cualquiera que crea que puede estar ante un hecho de inseguridad pueda tocarlo y cualquiera de las patrucias va a llegar rápidamente y va a avisar a la policía provincial. La verdad que hemos perdido muchos valores, no sé por qué. Hay mucha violencia, hay muchos chicos en la calle, ahora que estamos recorriendo, hay muchos chicos que tienen problemas de adicciones, a nosotros nos han ido a ver un montón de papás, por eso es necesario trabajar en conjunto y hay muchos chicos que cometen delito para poder obtener la droga, ¿no? Y después hay mucha violencia. Se están matando y agrediendo entre grupos y estamos preocupados y lo que es peor aún, estamos repartiendo los folletos casa por casa y tienen que abrir tres candados y cuatro rejas para atendernos, ¿no? Entonces nosotros queremos, no digo volver a lo que veníamos caminando, pero alguien ha sembrado la violencia y me parece que la violencia se ha sembrado a partir de las desigualdades que hay o lo que es peor aún, ¿no? trabajar desde el municipio para un grupo pequeño, reducido y no darle la integración a todo y entonces ahí se divide y se forma esa gran grieta que este intendente ha querido invitar mucho en muchas cosas a la Presidenta de la Nación.